La falla eléctrica que se registra en la isla de Margarita desde la semana pasada obedece a un atentado. Esto lo denunció la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Veamos. Rodríguez se refirió puntualmente al daño que sufrió por una explosión a través de un ataque al gasoducto muscar ubicado en Punta de Mata, Estado Monagas, que por la gravedad del impacto afectó el surtimiento de gas a las plantas termoeléctricas de la energía que requiere el Estado Nueva Esparta. Porque quienes atacan el corazón de distribución del gas de Venezuela, atenta contra la estabilidad del país, contra los comerciantes en Margarita, contra los productores en el país, contra el pueblo humilde, que se le dañan sus alimentos, es un atentado contra Venezuela. Son posturas antinacionales y debe condenarse. Durante el foro Excelencia Operacional en la Industria, promovido por la Cámara Petrolera de Venezuela, que reunió a los representantes en el país de las empresas de hidrocarburos extranjeras con operaciones en el territorio nacional como Chevron, Eni, Repsol y Shell, la también ministra de Petróleo rechazó la denominada Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca ampliar las sanciones económicas para los operadores que aspiren a negociar acuerdos económicos con Venezuela. Una ley que mallleva el nombre de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Es sencillamente inadmisible, es aborrecible. Cuando hoy la señora Machado sale a aplaudir esa ley y agradecerle a Rita Scott. Agradecerle. Porque bueno, la escucharon. Sus deseos fueron escuchados. Al término de la jornada se acordó que entre el miércoles y viernes de la próxima semana se ha diseñado un plan de trabajo promovido por parte de las vicepresidencias del Ministerio de Petróleo para que sean registradas y certificadas las empresas privadas de hidrocarburos para que atiendan el requerimiento de la producción nacional. Diana Vázquez, Noticias Beneficiales.